agrandado debe estar uy quien lo fuma ahora no quién está está emiliano avisanos mao bueno para arrancar de nuevo hola emiliano buen día felicitaciones por el martín fierro bueno gracias el corazón hoy quien te para no más pasas por la puerta no pero está hablando del orgullo del orgullo el pecho ancho inflado bueno muy particular una noche muy linda porque además me crucé con un montón de personas con las que no me veo hace mil viste que cuando vos laburás con alguien a lo mejor de todos los días y después de tantos años más porque está grabando con otro horario con otras personas bueno se me pasó un poco de eso y nada fue hermoso que lo que vieron ahí me recontra la ve porque tenía pensamos dije había dicho yo algo anotado no me acordé de nada o me acordé de poco pero están en mí me pasó que no nombré a mi quinesiólogos a toda la gente que trabaja conmigo y me escribieron están recontentos porque ayer caminé bien puedo hablar bien y hay días que no puedo hablar bien o no puedo caminar bien y es un laburo que hacemos en conjunto y que día a día y lo que quise decir es y bueno por suerte se entendió porque te juro que estaba nervioso porque además en un momento me estaban mirando me estaban prestando atención y difícil porque había un montón de gente que habitualmente te dan bola porque están salvándose y haciendo sus cosas y me estaban mirando y bueno como que me prestaron atención y lo que quise comunicar es eso que lo que te digo siempre que en el programa y lo que vamos a hablar seguramente del 5 cuando esté por allá es que hay que aceptar lo que viene yo por lo menos lo acepté de esa manera porque si además te enojas y te amargás y no lo aceptás es el triple de problemas el triple de peso entonces ya que tenés un quilombo bárbaro porque esta enfermedad es cruel es jodida es dolorosa bueno que te agarres livianito que te sientas problemas que no te hagas tanto problema por lo que viene vos te diste cuenta que esto es luego un ejercicio a todos yo también lo me pasa no es que no que de cuántas veces cuánta energía cuántos malas sangres has hecho pensar en el futuro cosas que no van a pasar no me voy a juntar con este y no me va a pagar no 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 seguro no después a lo mejor no pasa nada pero vos te hiciste mala sangre no hace una semana entonces yo no dormís bueno me ha pasado a mí y cuando lo único que puedes manejar es el lobby entonces disfrutamos ayer yo veía que en la escuela en las redes la gente vos te pide una foto tuya con tu hija más grande que era su nene creo en blanco y negro decía que bueno es que ayer que ahora los padres toman conciencia de poder decir a los hijos te quiero porque el te quiero a veces es una pavada pero muchas veces aunque sepamos que la otra persona de quien no no te lo dice y yo preguno eso pero no hablan de pase amor no sabes que te quiero o que se lo digas a un amigo y vale y eso es lo que nos va a sacar adelante de todos los líos que hay en el mundo en la calle estar tranquilos con nosotros mismos y bueno me convertí en esto sergio que querés que haga de ser un chico malo a esto a esa bondad hermosa me lo decía a mí que quiere que haga como yo te voy a cagando a pedo te estoy escuchando atentamente y aparte fue modificándose vos lo dijiste lo dijiste la previa de la nominación que iba a ser un reconocimiento en tal caso y lo tomaste como tal por tu actividad por más de 20 años por lo que estás atravesando por cómo lo atravesar por cómo lo mostras son varios factores me parece más allá de que la estatuilla sirva o no sirva para mí sirve no, 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 por supuesto y creo que también se tomó así porque ayer ahora que en el momento hay un montón de mensajes que no contesté pero en el momento cuando volví a casa ayer volví temprano me puse a ver algunos videitos y creo que el mismo Fernando Dente está diciendo no solo se lleva el matrimonio sino el premio como la trayectoria, él algo dice de la trayectoria y lo tomo como de esa manera, yo no sé si es el mejor en nuestros últimos dos años seguramente no, porque no estuve en hechos importantes como lo está en otros momentos seguramente hubo años anteriores que me lo hubiera merecido quizás o por lo menos estar cernado pero el de ayer ya ha sido por el tiempo y lo agradezco porque si me reconocen la carrera y además el esfuerzo que uno hace por seguir siendo protagonista o buscando permanecer bueno, bienvenido, sí, vale la pena Sí, absolutamente Emi, lo fuiste mostrando en los videos que estás contento, me contabas también en privado de cómo está la parte kinesiológica, de cómo, digamos, se van de hecho, no sé cómo se llama el muchacho que te acompaña, uno grandote Hernán, Hernán Hernán, pone cara como de muy contento, no sé si vos te das cuenta uno lo percibe así porque está muy atento, como diciendo Hernán, así como lo ves te da miedo, como ves un tipo que te da miedo capaz que por eso haces los ejercicios del cagazo claro, no porque me amenazan claro no, Hernán es un fenómeno y me llamó llorando, me emocionaste es un tipo que todos los días de la mañana me llama a las 4 de la mañana va a ser fierros porque después de la clase se va a dormir temprano el tipo me llama todos los días, todos los días ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? Bueno, dale, vamos hoy, eh y entonces soy persona que no puede fallar un tipo que además vino él a decirme yo te voy a entrenar ¿cómo vas a entrenar? y no sé, kinesiólogo, gente que yo no conocía y que ahora me los cruzo y digo puta, si no me los, si no te hubiera tenido Parkinson me perdí conocer a esta gente entonces, es como todo, siempre, yo siempre digo que la vida se equilibra, siempre pensé esto no, 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 es una reflexión de ahora cuando te da, te saca, te saca, te da siempre que vienen todos los malos en alguna va a venir una buena y después cuando vienen todas las buenas prepárate porque alguna mala va a venir yo creo que siempre es así yo cuento lo de mi vieja mi mamá murió la he estado yo todos los días por supuesto que habría que estar acá y mi mamá se fue y nos dejó uno en el departamento una herencia y con eso viajó estoy viajando digo, mirá lo que es yo puedo viajar con mis hijos y mi mamá no está y me gustaría que esté bueno, perdé el canal estoy haciendo una comparación digamos, extremista pero en un montón de otras cosas no sé, yo si no hubiera tenido el parnes a lo mejor no tenía tanta exposición y ayer no ganaba el Martín Fierro no sé son un montón de cosas a veces te da de más yo cuento que cuando laburaba en el Mundial 2002 de Japón era mi Mundial porque había hecho toda la selección y no fui y empecé a hacer televisión porque me dijeron bueno, ya que no voy me empecé a hacer tele y bueno, ya irán esas cosas o por lo menos a mí se me han dado y bueno, lo tomo de esa manera creo que ahora es tiempo de comunicar esto el optimismo el salir adelante el tratar de salir adelante aunque las expectativas en mi patología por cómo pintan las estadísticas son atroces pero hay un porcentaje que te dicen no, no vas a terminar en silla de ruedas consciente como si dicen la mayoría de esos casos bueno, voy por la estadística menor porque no puedo ser un número más pero de los que no terminan en silla de ruedas o postrado bueno, voy por eso Fernanda dice que te felicita que sos un lindo ejemplo hay Omar dice que lloró con la señora mirándote al mismo tiempo estaba leyendo la factura de gas capaz que tenía que ver con eso también Grande Pinzón lo estoy escuchando desde Coronel Dorrego la ciudad natal de Sergito Segui nos saluda todos los días la colita de fútbol femenino Rubén Coco Torres cuando eso pasa nosotros aplaudimos también vamos Coco grande Pinzón lo estoy escuchando dice Marce y más temprano bueno, alguien que nos decía que si habíamos visto que parar había resultado emocionante verte ahí recibiendo al Martín Fierro felicitaciones Emiliano saludos quien dice esto Patricia bueno, la gente que nos escucha te imaginarás que la misma alegría habrá visto habrá sentido más allá de la emoción cuando decían tu nombre anoche en la ceremonia viernes 5 de julio 19 horas en empleados de comercio en Rodríguez 60 hemos recibido muchas consultas no tienen que pagar nada le tienen que dar la plata directa es a la gorra cuando empieza a hablar Emiliano directo a mí directo claro no hay intermediario no hay intermediario con la gorra una gorra de cocinero bueno, pero mínimo cinco calinas sí, no sé bueno, cada o sea exigile lo que pueda a la gente tampoco vamos que vengan con un mínimo no voy a pagar por 500 pesos yo les dije que el porteño se agrandaba con el Martín Fierro Mau más vale que el micrófono sea bueno Mau porque no hace la charla se para ahí adelante todo y se me voy no, no, no es un estándar es un estándar escuchamos la situación y ahora digamos viajaste volviste estás haciendo la parte quinesiológica hay variantes en el tema de la medicación pregunto porque la gente que padece el Parkinson seguramente tiene la asesoría de su médico pero bueno siempre contás tus experiencias lo que te pasa a vos no es lo que la gente tiene que hacer no, no no la verdad no es nada sí, con lo mismo seguramente con el tiempo tendré que mejorar alguna dosis o me harán alguna prueba si aparece algo nuevo algo nuevo quiere decir alguna medicación que ya está pero que no la he tomado o no la han combinado conmigo y así vas hasta que empiecen a aparecer cosas más importantes lo que pasa es que yo como siempre cuento que el Parkinson como es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura va creciendo lo que vos tratás es de evitar que crezca con la medicación lo que la verdad es retardarla que se retrase y que no te coma digamos rápidamente entonces es así hasta que en algún momento tenga que aumentar la dosis o hasta que en algún momento empiece algo nuevo pero después todo esto todos los días poner un poquito sí y esto hablando pero bromas y yo tengo que mejorar el punto más débil mío es el tema de la comida que por ahí mejorándome mejorando la alimentación la voy a pasar mejor en el sentido que no me va quizás no tenga tantos dolores y me cuesta es verdad y bueno lo intento para mí esto es lo más difícil pero bueno lo intento y no me voy a quedar sin intentar y en algún momento lo voy a poder vencer pero bueno son digamos cosas a lograr pequeñas metas o grandes metas y también grandes sueños porque los tenemos porque los tengo porque quiero quiero seguir hasta que deje de hacerlo porque espero de hacerlo mucho tiempo Emi pregunta Carolina además de emocionarse anoche y ahora escuchándote lo pregunto con respeto por favor dice y yo lo tomo como tal y Emi también aparte está bueno esto que hagan consultas mi tío tiene Parkinson y ha programado una operación dentro de 15 o 20 días en Capital Federal ¿por qué Emi no se opera? ¿o no lo ha intentado? pregunta Caro que te desea lo mejor un beso a Caro porque yo tengo mi Parkinson la segunda el segundo diagnóstico que es el Parkinson atípico con hay que no me acuerdo con la atrofia sistémica está en el cerebro el cerebro no se opera lamentablemente no está en el cerebro sino podría más adelante seguramente entrar en una posibilidad para que me hagan una operación de de el hipotálamo y que allí te queman bueno operan una una parte del hipotálamo y te mejora mucho el tema si tenés mucho movimiento mucha rigidez te alivian pero bueno lamentablemente yo tengo una una cuestión un poquito más grave y está en el cerebro así que hasta que no investiguen el cerebro no creo que lleguen y acá 30 años me parece que no van a llegar así que está ahí y no es operable y vos 30 años no aguantabas vas a tener 80 tampoco aguantabas no voy a operar los 80 ya estoy jugando los 80 no no me rompan no me saquen de casa los 80 que te va a operar pero acá te joder claro bueno acá bueno Marta te manda otro abrazo otro Mar y iba a decir algo ah no simplemente decirle a Nikito que está en el señor Emiliano Pinzón es otra persona literalmente después del Martín Fierro agarrate Juli que la espera con ansia porque se enteró por un pajarito que algo va a traer Julieta Pérez con Pagnucci Sergio Segui Nicolás Fernández la operación técnica de Mauro de Victoria lo mismo de siempre va ¿eh? ¿quiénes son? ¿viste lo que te digo? ¿quiénes son? es un solete ya te olvidaste de nosotros se lo dije a hacer mirá mi madre está emocionada porque vas a venir y me dijo yo voy a ir primera fila muy bien que venga primera fila tengo que hablar con ella ¿ah, sí? no, por Dios no, no, no bueno, de nada yo estoy muy contento ya te digo pensá que debe ser uno de los mejores momentos profesionales y personales de mi vida con mis hijos con la mamá de los chicos que después del viaje hemos no sé si arreglar cosas para continuar en pareja hemos hablado maduramente de un montón de cosas y se puede convivir y hemos priorizado siempre a la familia y está buenísimo eso también que está siempre en un debe la mamá de tus hijos con la que te separaste y que te podés tener buena relación entonces en todos los momentos en un montón de cosas estás pleno y estás con Parkinson entonces tú podés ser feliz y estoy feliz igual